Bueno mi gente, en el día de hoy acabaron de humillar a este artista llamado Seki Bicini Este artista muy reconocido de la República Dominicana, llamado Seki Señores, y es que a Seki le quitaron la peluca en un video Le voy a poner el video de Seki llorando aquí Y diciendo que hasta se va a retirar de la música, señores Seki pasó una vergüenza del carajo Sepan hasta ahora mismo, señores Que tiene que buscar la ayuda psicológica Porque lamentablemente no aguanta, señores, la presión No aguanta el bullying que le están haciendo en las redes a Seki Bicini Y es que eso está pegado mi gente en todo Instagram Que le quitaron la peluca a Seki Bicini Una peluca pegada con coquí Ay mi madre, señores, le voy a poner un chinde el video Usted sabe que yo no puedo poner el video completo Porque eso no es permitido en las redes, usted sabe Dos gente yéndose a los puños, eso no es permitido, señores Pero le voy a poner el momento donde la merma Este productor hoy, un productor, este gordito a la merma Le quitó la peluca a Seki Bicini, señores Lo dejó calvito Yo fuera a Seki y ya me quitara esa peluca Porque ya todo el mundo vio Esa calva brillante, señores Dios mío Seki, pero coge valor y quédate con tu calva Que ese calvo no es malo Mira la jazada El sujeto Todos esos tigres son calvos Chequen el video, manguen esto Que a lo que, dale un tremendo like al video y suscríbete Que a lo que, dale un tremendo like al video y suscríbete Bueno, señores Y es que todas las redes se están curando con Seki Y hoy amanecimos con Seki Bicini Como la principal figura de Instagram Ahora mismo Seki debería aprovechar ese sonido, señores Ahora mismo Seki debería, no sé, tirar un disco Pegarse Porque todo el mundo tiene los ojos en Seki Bicini Señores, y es que este artista llamado Rochi RD Se cura de mala manera con Seki, señores Miren a Rochi curándose con Seki Señores, mira como Rochi se cura de mala manera A mí hasta pena me dio con el pobre Seki Porque Seki en verdad no es que él sea mala gente Yo no sé por qué fue que se dio esa pelea en verdad Entre él y la merma Usted sabe también que la merma Maneja pilas de artistas, es promotor O sea, que un tigre es que vive del movimiento urbano Es la merma Incluso Dillon Baby le hizo una canción Me llama merma, me llama merma Creo que dice así la canción mi gente Que le hicieron a la merma Chequen a Rochi curándose con Seki Bicini Miren esto Seki, mira, oye Seki, yo no te iba a llamar Ni te iba a desllamar Y que iba a decirte Y que no, manito No Porque eso es lo que te va a ñoñar Tú tienes que ser un hombre ahora Verdad, te quitan la peluca Me la mierda con la peluca esa Ya se me quitó todo el mundo Sabes, ahora Carlos La merma vino de tiguerón Encontró mi debilidad Me agarró por los cabellos Y me la quitó ¿Qué pasa, Seki? Que usted tiene que coger esos chiles Porque usted ha jodido humo demasiado Ahora usted lo que tiene que hacer Hacer lo que yo le digo siempre Busque el camino de Dios Hacer que sea Dios Para que cuando le pasen vainas Y usted no sienta vergüenza ninguna Y levanten su cabeza Porque eso es lo que es un disparate Eso es lo que se vio Que la merma Se quilló contigo Y encontró tu lado débil Y te agarró los cabellos Estaba peleando y de todo Pero eso no se usa ya tampoco Y que está peleando De todas las piezas Rochi, mensaje para Seki Bicini Bueno señores Otra que se curó con Seki Ay Dios mío ¿Qué vamos a hacer con Seki? Hay que pagarle señores 15 visitas psicológicas Pero en verdad Seki viene de un barrio Usted sabe que la gente De barrio inmune A las críticas señores Que ya eso es como que nada Usted sabe que en el barrio Eso es lo del día a día señores El bullying El bullying El yo te hago bullying Y tú me haces bullying Así es que se vive señores Que ya el dominicano Está vacunado de eso Señores Pero miren nada más Como el insuperable En pleno show Dique Les regalo una peluca Seki Bicini señores Y se la manda Dique con la merma Nada más cúrense señores Cúrense con esto Usted sabe que el insuperable No quiere saber De Seki Bicini ¿Verdad? Toxic Croll y el insuperable Dique odian a Seki Tienen un odio tremendo A Seki Creo que Creo que porque Seki Sacó la canción De los cuernos Usted se acuerda Cuando el lío de Mami Jordan Seki sacó una canción De los cuernos Entonces el insuperable Tiene eso ahí Como que no ha perdonado A Seki Como que Seki Se burló de ellos De Toxic Croll El insuperable Por el tema De la Mami Jordan Entonces el insuperable Le sigue tirando A Seki Bicini Mangan el video Nada más Públicamente a mí Hacer el libro De por los citrazos Una maña bacana Entonces yo ahora De corazón Merma Yo voy a necesitar Que tú me le lleves Este regalo De parte de mí A Seki En el día de hoy Sácalo para que la gente Pueda ver Ustedes Sí 100% natural ¿Eh? Un poquito bacana Pero siga buscando ahí Siga buscando ahí Búscate ahí Ahí tenemos La verdadera pega Que los vean No se van a pegar Eso con mucho cariño De parte de insuperable Para Seki Bicini ¿Por qué tú dices así? Bueno señores Otro que dijo Que va a tirar una canción Sobre este tema Es TV Goons Este artista Llamado TV Goons Señores Y es que TV dice Lo siguiente En Instagram Estoy grabando El dembow de la peluca Featuring la merma Oigan esto Junto con la merma Señores No pero que esto No tiene madre Ay mi madre Es verdad que el movimiento De RD señores Es el movimiento Más payaso Del mundo entero Oiga No hay un país Que tenga señores Esta cultura artística Esta cultura de De payasería Que hay en RD Señores Lamentablemente Usted no me puede señalar Un país Que usted diga Esos tígeres Son más payasos Que en RD No me puede señalar Un país Usted no puede buscar En el globo del mundo Señores Y señalarme Y señalarme un país Que ese país Es más payaso Que RD No existe señores A nivel de payasería Este es el país Número uno Mi gente Ya dije que son amigos Seque y vicino Y la merma Oigan El mismo día Dije que ya eran amigos Y ahora Y ahora di que van A hacer un dembow Que se yo Que usted me entiende Como que aquí Este es un manicomio grande En verdad Eso es lo que Eso es lo que La república dominicana Señores Bueno Lo calle bobo Mi gente Y para concluir Vamos a hablar Sobre este caso De la Mami Jordan Es que señores Le van a echar mano A la Mami Jordan Porque acuérdense Que la Mami Jordan Tiró un par de pespasos Para arriba Como si fuera Una vaina de bolita Un juguete de bolita Señores Tiró a la Mami Jordan Un par de pespasos Para arriba Y ya el vocero Señores De la PN Dijo que ya Le van a echar mano Que nada más Están esperando Un par de vainas Usted sabe Haciéndole el expediente Y eso Para de una vez Agarrarla Señores Mami Jordan Está jugando con fuego Yo pienso que Mami Jordan En verdad Debería tomar Sus dos años Señores Métanle dos años Ya O no sé O deberían Puncharla semanal Un medicamento De estos Psiquiátricos Cada semana Y ponerla Media boba Usted me entiende Que no joda mucho Algo así Hay que hacer La Mami Jordan Mira lo que dice El vocero Es lamentar Que este tipo De escena De situaciones Se registren Y en tercero Nosotros Como autoridades Tenemos que trabajar En base a órdenes Y tenemos que Verificar Primero El lugar Donde se produjo Este lamentable Incidente Y luego Obtener las órdenes Correspondientes Por parte Del ministerio Público Ante un juez Que pueda emitir La orden de arresto Y E S Se